Hoy un día muy especial, un servicio muy especial, a continuación tenemos lo que es una exposición bíblica sobre lo que es Jerusalén en tiempos bíblicos y quiero presentar a Mario González, porque le damos un aplauso a la vida de Mario González Honestamente él tiene un talento espectacular y lo él lo dedica 100% a Dios Ustedes van a poder ver exactamente lo que estamos hablando, esto lo que veo, esta maqueta que está a mi lado izquierdo lo hizo de mano Bueno, él te puede contar un poquito más, pero Mario muchas gracias por estar con nosotros Este es el primer servicio de dos, la semana que entra va a estar aquí Antes de cualquier cosa Mario, buena presentación, la piedra que ustedes ven allá afuera, el Centro Familiar Cristiano con una fecha Él la hizo, él la donó a la iglesia y la verdad nunca tenemos un reconocimiento por ello Gracias, de veras por este regalo tan precioso a la iglesia y ahora que estás con esto, de verdad eres un hombre de muchos talentos Jorge, cuando sea grande, sea como tú, Dios te bendiga Mario, también me estabas mencionando que acabas de hacer unos cuadros de Jerusalén No sé si alguien me puede traer ese cuadro que está allá atrás, de menos atrás, para que se pueda presentar oficialmente, formalmente Estos cuadros están hechos a mano y explíqueme un poquito cómo lo hiciste Buenas noches hermanos, están hechos con técnica de pirograbado Sí, me lo pueden traer por favor Es con fuego, con un cautín sobre madera Y no lo tenía planeado, traerlo de repente, dije los voy a llevar y pedir permiso, verdad, a la iglesia, al pastor Para pues mostrarlo y pues hacerles saber que están ahí disponibles Por si alguien quisiera adquirir alguno Bueno, pues van a estar disponibles allá afuera o cualquier otro dibujo que usted guste Encantado de hacerlo Sí, va a estar a la venta después de este servicio en una mesa directamente afuera de las puertas principales De nuevo, un aplauso al Centro Familiar Cristiano por la vía de Mario González Adelante Gracias Buenas noches mis hermanos Y bendiciones a todos Puse el cronómetro porque ya me dijeron que si me paso se abre el piso y me come Así es que yo soy bueno para hablar como Martín De veras le decía Martín, tienes un talentazo, tienes que hacer un programa de televisión Pero hay que dosificarnos, verdad pastor Hermanos pues estoy bien contento de estar aquí con ustedes y doy gracias al Señor por esta oportunidad Ahí donde está sentadito, cierre sus ojos un momento y acompáñeme Padre bendito a ti sea la gloria, la honra por todo Señor Tú eres el fundador de todo y todos los estentas, todo Señor Y es por tu gracia y tu poder y tu misericordia Que siendo nosotros siervos inútiles aún así tú nos usas para tu honra, gloria y edificación de la iglesia Bendice esta palabra y bendice a esta iglesia y las mentes y corazones de todos los que estamos aquí Para fluir Señor y recibir de ti el maravilloso mensaje de esperanza Señor que tienes para nosotros En el nombre de Cristo Jesús, amén Pastor gracias hermano una vez más por la oportunidad, gracias, gracias Víctor por apoyar en todo esto también, muchas gracias Hermanos pues vamos a comenzar porque el tiempo corre y primero Dios la próxima semana continuaremos No lo voy a decir todo hoy, voy a dosificarlo y bueno no se dijo pero me voy a atrever a decirlo Creo que no va a haber problema, más adelante les van a hacer saber que va a estar disponible el DVD o CD con todo el mensaje Con las dos sesiones, la de hoy y el próximo miércoles para que ustedes lo puedan adquirir Si mis hermanos, bien pues vamos a comenzar, esta es una maqueta que el Señor me permitió hacer A lo largo de casi 7 años, es la ciudad de Jerusalén, es una reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en los días de Jesús Fíjense lo que estoy diciendo, es Jerusalén en los días de Jesús, no es la Jerusalén actual Más o menos me llevó unas 6700 horas fabricar esta maqueta, eso es lo que a mí el Señor me dio Una de las cosas que el Señor me dio es la habilidad de las manos y me encanta hacer maquetas Y esta es la séptima de una serie, significa que antes de esta hay 6 más de Jerusalén Pero esta es la más grande, las otras han sido más pequeñas y bueno están por ahí en algunos lugares, en algunas iglesias Pero el propósito de hacer esta es llevar a las iglesias y poder compartir una enseñanza Yo así digo que es esta enseñanza, creo que es poderosa, creo que es impactante, creo que nos da esperanza Sobre todo para los tiempos tan turbulentos que estamos viviendo actualmente Que la iglesia conozca lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará a través de Jerusalén Esta exposición se llama Jerusalén el centro del mundo, porque en verdad es el centro del mundo Jerusalén En muchos sentidos y quizá en todos los sentidos es el centro del mundo, de hecho geográficamente también es el centro del mundo Si usted pudiera ver un mapa mundi se va a fijar que Jerusalén está en el centro del mundo Y aquí enfrente hay un letrero, ahí en frente de la maqueta con una cita bíblica Ezequiel 5.5 Ezequiel 5.5 dice esta es Jerusalén, la he puesto en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella Y eso me impacta porque quien está diciendo esto, Jehová Dios de los ejércitos, el puso a Jerusalén Ahora piense usted si Dios ha puesto a Jerusalén alguien la podrá quitar y eso es lo que se intenta hacer Por todos los siglos, por todas las edades desde que Jerusalén existe se ha intentado borrar a Jerusalén del mapa Y eso es lo que también ahora como piezas de ajedrez se está moviendo en torno a Jerusalén El Señor dice yo la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella Les voy a decir algo cuando Londres, cuando Nueva York, cuando Los Ángeles, cuando Madrid, cuando México DF o Buenos Aires Las grandes ciudades cosmopolitas del mundo moderno eran lugares pantanosos o boscosos o desérticos deshabitados Jerusalén tenía por lo menos dos mil años existiendo como ciudad capital, como ciudad capital Y como ciudad capital de un pueblo concreto, de una nación específica, la nación, el estado o la nación de Israel La historia de Jerusalén se remonta aproximadamente a dos mil años antes de Cristo Estamos hablando de hace aproximadamente cuatro mil años, la historia de Jerusalén Y la palabra de Dios menciona Jerusalén ya desde el Génesis cuando Melquisedec, rey de Salem Sale al encuentro de Abram y Abram le ofrece los diezmos del botín de guerra, rey de Salem Repita conmigo Salem, pero también en segundo de Samuel capítulo 5 está la narración de cuando el rey David Va y conquista la ciudad a los jebusitas, a los jebuceos y esta es la ciudad de Jebus Y entonces tenemos a Jebus y a Salem, Jerusalén y tenemos aquí una primera imagen en las diapositivas Perdón discúlpenme es la segunda, la siguiente imagen, esa es la Jerusalén Bueno aquí así me voy a mover para que la puedan ver, esta es la Jerusalén que menciona el libro de segundo de Samuel Por cierto olvidé decir y discúlpenme es mucha información si de repente me regreso y hago alguna corrección Pero al final pueden pasar por favor pasen, vean la maqueta, tómenle todas las fotos, todo el video que gusten Y también hay un detalle con esta maqueta y esperemos que podamos hacer esto ágil al final Hay que apagar todas las luces, la pantalla que no haya ni una sola luz si se puede Porque la maqueta está iluminada, toda la maqueta está iluminada, está iluminada con fibra óptica Cada casa, cada edificio, cada torre, o sea cada atalaya, no se diga el templo Todo está iluminado con fibra óptica y ver la ciudad en total oscuridad Yo remargo que debe ser total oscuridad, sé lo que le estoy diciendo Es algo fantástico ver la ciudad de Jerusalén, es como ver a Jerusalén, es como ver a, no sé Bueno yo digo Tijuana de noche, no desde la ciudad, desde la zona de Otay Entonces pues ojalá y podamos, yo soy tijuanense Ojalá y se pueda hacer eso y podamos agilizar eso al final Y también pasen, ven la maqueta Jerusalén de noche Y esta imagen que tenemos está vista justo donde yo estoy aquí parado Es la imagen que se está proyectando y es esta zona, no sé si se alcanza a ver por el láser ahí Porque según el ángulo que está en ustedes Pero esto que yo estoy señalando aquí es la Jerusalén original La que está en la maqueta, es la que se menciona en segundo de Samuel capítulo 5 Algo que olvidé decir y lo comento rápido Voy a dejar la información o la voy a mandar por correo Todo el contenido, todo lo que voy a decir también está por escrito Para los datos, las fechas y datos técnicos para que ustedes también lo puedan tener Voy a decir fechas, nombres de lugares, de personas No se preocupen por tomar nota pero está todo esto por escrito Para que después lo reproduzcan para la iglesia Y entonces el rey David entra y conquista la ciudad a los Jebusitas Esta es la Jerusalén original, en realidad es esto que estoy aquí señalando Cuando la Biblia, cuando usted lea en la Biblia la ciudad de David Se refiere solamente a esta parte, esta es la ciudad de David original Después por extensión a todo Jerusalén se le llama ciudad de David Pero originalmente esta es la ciudad que el rey David conquista a los Jebusitas Y vamos a poner la anterior, por favor la primera que estaba ahí en la, en la, en la, esa Era Israel, miren este es un mapa de la nación de Israel Que les decía yo la palabra dice el centro del mundo Y verdaderamente es el centro del mundo Pero Israel es una nación muy peculiar Si alguien quiere pasar de Europa a África tiene que pasar por Israel Si alguien quiere pasar de África a Asia tiene que pasar por Israel Si alguien tiene que pasar de Asia a África tiene que pasar por Israel Israel es tan pequeño, la nación de Israel es tan pequeña Que es 185 kilómetros más corto Hablando por la longitud de norte a sur Más corto que Baja California Norte Es muy pequeño Israel, es muy pequeño Hay algunas partes en Israel tan angostas Y ahí me van a disculpar voy a hablar como tijuanense Hay unas partes tan angostas que son 13 kilómetros lo angosto de Israel ¿Cuánto es eso? Es como estar en la central camionera allá en Tijuana A playas de Tijuana, esos son 13 kilómetros Esa es la parte más angosta de Israel La parte más ancha de Israel no es ni siquiera la distancia que hay de Tijuana a Ensenada Son solamente 78 kilómetros la parte más ancha de Israel Por eso es que Israel constantemente están ellos en un estado de defensa ¿Por qué? Porque cualquier misil pequeño No tengo que hablar de un misil intercontinental Sino un misil pequeño que se puede montar en cualquier carro Puede penetrar profundo en el estado de Israel Por eso ellos siempre están en un estado de pre-alerta Sin embargo es asombroso como Dios ha peleado Y peleará las guerras por Israel y los ha defendido Es interesante y es paradójico que Jerusalén se llame ciudad de la paz Nunca ha sido un lugar pacífico Desde que Jerusalén existe ha sido conquistada, destruida y reconstruida Más de 35 veces En Jerusalén actual hay capa sobre capa En la Jerusalén actual Esta maqueta que les traigo hoy aquí Es una reconstrucción de la ciudad en los días de Jesús Ahora, de todo lo que está aquí en la maqueta La parte que nunca ha estado enterrada o bajo tierra Que no ha sido sepultada por los imperios sucesivos Es esta gran plataforma Ayúdeme a poner la primera No, la diapositiva que dice plataforma por favor Creo que es la Ya olvidé cuál es, esa mera Creo que todos hemos visto esta fotografía Es muy conocida esta imagen de Jerusalén Esa gran plataforma En ella caben 26 campos de fútbol Ese es el tamaño de esa plataforma Y no estoy hablando de fútbol rápido Estoy hablando de fútbol soccer Es enorme Esta gran plataforma la mandó construir el rey Herodes Herodes el Grande La Biblia menciona a dos Herodes Herodes el Grande que es el que visionó El que proyectó la Jerusalén Que representa esta maqueta Herodes el Grande es el que manda matar a los niños de Belén La Biblia también menciona a su hijo Herodes Antipas Herodes Antipas es el Herodes de los días de la crucifixión Herodes el Grande es el gran proyectista de Israel Actualmente hay más de 40 o 50 lugares Lugares construcciones completas todavía de los días de Jesús Que mandó construir el rey Herodes Esta gran plataforma todavía existe hasta el día de hoy Ahí está la fotografía Pero alrededor vemos una ciudad ahí Unas casas que vemos alrededor Y esa zona de Jerusalén Actualmente se llama ciudad vieja O ciudad antigua de Jerusalén Pero no es la ciudad de los días de Jesús Si no son casas son edificaciones de hace 600 años Cuando un imperio el imperio turco otomano Conquistó toda la zona del Mediterráneo y el Medio Oriente Incluyendo Jerusalén Esas edificaciones son de hace 600 años Pero la Jerusalén de los días de Jesús Está a un promedio de 10 a 15 metros bajo tierra De la Jerusalén actual La Jerusalén de la maqueta de los días de Jesús Está de 10 a 15 metros bajo tierra De la ciudad vieja actual Que es de hace 600 años La ciudad vieja actual por cierto Está dividida en básicamente cuatro sectores importantes Es bien interesante Y no sé si alguien tuvo la oportunidad Allí en Tijuana de ir al SECUD Y ver una película que se estuvo proyectando Jerusalén Impresionante película Donde narran todos estos detalles Pero Jerusalén actual Está dividida en cuatro sectores Y voy a tratar aquí de remarcarlo Aquí mi hermano con la cámara me ayudaría A ver esto pero este primer sector que está aquí Es el barrio judío de Jerusalén Hablando de la Jerusalén actual El barrio judío Y cada lugar Cada barrio actualmente en Jerusalén Tiene su lugar sagrado El barrio judío de Jerusalén Tiene su lugar sagrado Que es este muro que estoy señalando aquí Y todos conocemos ese muro Si me ayudan a poner la diapositiva El muro de los lamentos Le decimos nosotros Pero me decía un rabino Me decía mira Mario Cuando van los turistas a Jerusalén Y nos piden que los llevemos al muro de los lamentos O que los digamos Cómo llegar al muro de los lamentos Nosotros le preguntamos ¿De verdad quieres ir al muro de los lamentos? Y la gente dice Sí, quiero ir Bueno, entonces los mandan a la Secretaría de Hacienda A las oficinas de la Secretaría Dicen ahí es el muro de los lamentos Me dice el rabino Ahí todo el mundo se lamenta Dice Dice no se llama muro de los lamentos Se llama muro occidental Puesto que queda apuntando hacia el occidente Pero lo conocemos como muro de los lamentos Porque constantemente vemos personas Que están ahí frente a ese muro Están orando Y da la impresión que se están lamentando Y en parte sí se lamentan Por la destrucción del templo Y están orando Por la reconstrucción del tercer templo Y la próxima semana Dios mediante estaré hablando Acerca de ese tercer templo Entonces este es el barrio judío Del actual Jerusalén Y ese es su muro Su lugar sagrado El muro occidental Esta parte de la ciudad ¿A qué lado? Es el barrio musulmán El barrio musulmán O sea judíos y musulmanes Conviven a metros de distancia Y su lugar sagrado Es esta mezquita Que vamos a ver aquí en la imagen Y yo creo que es una de las imágenes Más conocidas de Jerusalén Es la mezquita de Omar O el domo de la roca O la cúpula dorada Tiene varios nombres ¿Qué tiene de especial esa mezquita? Bueno me voy a regresar un poquito No dije también ¿Qué tiene de especial el muro occidental? Lo que tiene de especial el muro occidental Del barrio judío Es que es la sección de muro Que queda alcanzable Que se puede tocar Más cercana A donde un día estuvo Este templo El templo de Herodes En realidad Toda la plataforma Está accesible Pero esa sección del muro Es lo que está más cerca Del lugar sagrado Para los judíos Y como ya no está el templo Entonces dicen Bueno por lo menos está El muro Los judíos De todas las épocas Y esto lo vemos Desde el libro de crónicas Cuando Salomón dedica El templo Ellos Si están fuera de Israel Cuando oran Oran volteando Hacia Israel Si están dentro de Israel Oran volteando Hacia Jerusalén Y si están dentro de Jerusalén Oran volteando Hacia la plataforma Del templo Y si pueden ir Y tocar Lo hacen Tocan la plataforma Del templo Están orando ahí Y escriben unos papelitos Sus oraciones Y las meten en las uniones De estas grandes piedras Unas rocas enormes Enormes Estas rocas De hasta 200 toneladas De peso Unas rocas Que manda poner El rey Herodes Como muro de contención Todo alrededor Para sostener Esta gran construcción Me voy a regresar Un poquito Me voy a ir más Para atrás En el tiempo En este mismo lugar Es donde está Donde estuvo El primer templo El templo Que construye El rey Salomón El rey David Prepara los materiales Pero Salomón Es el que edifica Este primer templo Ese templo Fue destruido Por la invasión De los babilonios Enviados por Nabucodonosor Ese templo Que la isla Lo menciona Lo describe todo Por dentro Bañado en oro Ahí estaba el arca Del pacto Era el mueble O el objeto Más importante Justo en el lugar Santísimo Cuando el templo Es destruido El primer templo De Salomón Desaparece también El arca del pacto Después están En el exilio La nación de Israel Usted conocerá La historia Y duran 70 años En el exilio Es donde se dan Los pasajes Del libro de Daniel De Ezequiel Luego regresan Del exilio Y bajo Sorobabel Reconstruyen Ese primer templo Y entonces surge El concepto De un segundo Templo Inferior en gloria Inferior en tamaño Al primer templo Ese templo El del post exilio De Sorobabel Sobrevivió Hasta los días Del rey Herodes el grande El rey Herodes el grande Llega al poder Apoyado por Roma Básicamente puesto Por Roma En el año 38 Antes de Cristo Y en el año 20 Antes de Cristo El rey Herodes Manda desmantelar El templo De Sorobabel El templo Del post exilio Me están siguiendo Hasta aquí hermanos Y empiezan A levantar Esta gran plataforma Que les decía Es enorme Para sostener Toda esa construcción Básicamente Estos edificios Que están aquí Alrededor Pues en realidad El rey Herodes En gran medida Lo hace Para su propia Gloria Todos estos edificios Que señalo Lo hace para su propia Gloria Junto con esta Construcción de aquí Que después pasó A ser el pretorio Esto que estoy aquí Señalando Es el pretorio En los días de Jesús Este es uno De los lugares Donde Jesús Fue presentado Ahí fue presentado Ante Pilato El pretorio Pero todas estas Era la fortaleza Antonia Y todas estas Demás construcciones En realidad No eran necesarias Para la adoración Sin embargo El rey Herodes Las levanta Para congraciarse Con el pueblo Puesto que El pueblo Menospreciaba Por muchos motivos Que estarán ahí En las hojas Y quiero abreviar Tiempo Menospreciaban Al rey Herodes En parte Porque no era Judío Por cierto Ya que estamos Aquí en la zona Del templo La Biblia Menciona El atrio De los gentiles Si me mandan Ahí la La imagen Por favor Este es el atrio De los gentiles Que rodeaba La plataforma Del templo Vamos a abrir La imagen Para que tengan Una vista Más de conjunto Mis hermanos Todo este patio Es el atrio De los gentiles Y se accedía A este patio A través De este muro Que estoy aquí señalando Estas líneas Era un muro De aproximadamente Un metro y medio De alto Y solamente Los judíos Podían pasar Del atrio De los gentiles Al atrio De los judíos Y acercarse A la adoración A Dios La próxima semana Primero Dios Me estaré enfocando Principalmente En lo que sucedió Ahí en la plataforma Del templo Y también estaré Dando la narración De la caída De la destrucción De Jerusalén Bien Entonces el rey Herodes Empieza a construir El segundo templo Primer templo El de Salomón Segundo templo El de Sorobabel Pero esa Ampliación Que hace El rey Herodes Los judíos De todas las épocas Hasta el día de hoy Lo siguen considerando Como una continuación Del templo De Sorobabel Y lo siguen viendo Como el segundo templo La Biblia menciona Que vendrá Otro templo Cuando Creemos que Jesús Va a regresar Otra vez por su iglesia Y antes de que el Señor Regrese Vendrá un tiempo De siete años Que la Biblia Le llama la tribulación Y la gran tribulación Durante ese tiempo Será reconstruido El tercer templo Pero eso Lo vemos después Entonces el rey Herodes Manda levantar Esta gran plataforma En donde Y por qué En este lugar En este lugar Donde actualmente Está esta cúpula Dorada Es la cima Del monte Moria Usted ha leído En la Biblia Que se menciona Al monte Moria Que sucedió En el monte Moria En el monte Moria Es el lugar Donde Abraham Iba a sacrificar A A quien hermanos A Isaac Ahora Aquí hay un templo Musulmán Justo en el mismo Lugar Donde estaba El templo de Salomón El templo de Sor Babel El templo de Herodes Y donde estará El tercer templo Pero por qué Hay un templo Musulmán Todos hemos escuchado En las noticias Los conflictos En el Medio Oriente La Franja de Gaza Cisjordania Los saltos del Golán Los conflictos En Palestina No quiero dar Una explicación Muy extensa Pero recuerden Que Dios Llama a Abraham De donde De Ur De los Caldeos Sabe usted Donde estaba Ur de los Caldeos De donde sale Abraham El abuelo El patriarca Principal de la nación De Israel Vaya de los judíos Sabe usted Donde sale De lo que actualmente Es Irak Si usted quiere Verlo así El abuelo De la nación De Israel Era iraquí Si lo quiere ver De esa manera El sale De Ur De los Caldeos Y Dios Lo lleva A la tierra Prometida Y ya sabe usted Toda la historia Abraham engendró A Isaac Isaac engendró A Jacob Esaú Dios No escoge A Esaú Pero escoge A Jacob Pero también Abraham Antes engendra A Ismael Y Dios le dice Abraham Expulsa A Ismael Y a su mamá No te preocupes De él levantaré Una gran nación Doce príncipes Saldrán De sus lomos Que son los actuales Las actuales Doce naciones árabes De tal manera Que judíos Y árabes Son Primos hermanos Note ese detalle Y espero al final No olvidarlo Quiero darles Un pasaje Impresionante Que está en la Biblia En Isaías De lo que Dios Va a hacer Con la nación árabe Una promesa Hermosa Y poderosa Para la nación árabe Los archienemigos De Israel Entonces Dios llama A Isaac Isaac engendra Jacob Jacob a las doce Tribus de Israel Y Dios les da La tierra prometida Y es en el monte Moria Donde Abraham Iba a sacrificar A Isaac Y entonces Me fascina La precisión De la palabra De Dios Cuando Isaac Le pregunta A su papá Papá Ya está todo Ya están las piedras Ya está el fuego Ya está la leña Y el cordero Y Abraham le dice Dios Se proveerá Esa se Dice demasiado Porque Vemos en los evangelios Que Jesús se va acercando Y Juan el Bautista Dice Ese que viene ahí Caminando Es el cordero De Dios Dios lo está poniendo Que quita el pecado Del mundo Y justo en ese lugar Donde Abraham Iba a sacrificar A Isaac Ahí estaba El lugar Santísimo El templo Estaba dividido En dos zonas Lugar santo Lugar santísimo El templo Acuérdense Que era una reproducción A una escala Mucho mayor Del tabernáculo Y entonces En el templo Estaba el lugar Santo Lugar santísimo Y el lugar Santísimo De hecho Con esa precisión El lugar Donde estaba puesta El arca Del pacto Estaba justo encima En línea recta Sobre el lugar Donde los judíos Creían Y se fue pasando La historia De generación En generación Que ahí En esa roca Abraham iba a sacrificar A Isaac Pero porque ahí Que relación Tiene el lugar Santísimo Con que Abraham Fuera a sacrificar A Isaac Porque en ese lugar Un sacrificio Es lo que hace La paz con Dios Amén hermanos En el sistema Del antiguo testamento Y ahora en Cristo Tenemos la paz Con Dios Efesios capítulo 2 Dice porque Él es nuestra paz Jesucristo Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia De separación En ese lugar Donde se personifica Y donde hay un prototipo Del futuro sacrificio De Jesús Acuérdense que Jesús Cuando muere en la cruz El velo del templo Se rasga En dos De tal manera Que ahora Toda la humanidad Tiene entrada La posibilidad De entrar A la misma Presencia de Dios En una relación De padre A hijo Por eso es que El lugar santísimo Estaba colocado En ese lugar Pero actualmente El templo musulmán La mezquita de Omar Que fue Terminada de construir En el 691 Escuche esto 691 Después de Cristo La religión Del islam Surge Más o menos En el 628 Después de Cristo Por orden de aparición Si hablamos De las tres grandes Religiones monoteístas Por orden de aparición Primero aparece El judaísmo Cuyo Dios es Jehová Después aparece El cristianismo Cuyo Dios es Jehová también Pero resalta La persona De Cristo Jesús Dios encarnado El hijo Que viene a Dar salvación Y por último Aparece El islam En el 628 Aparece predicando En un lugar En Arabia Saudita En la Meca Un lugar Donde habían Varios Estatuillas Varios ídolos De diferentes Tribus árabes Y cada tribu Tenía la adoración A su propio Dios Y uno de esos Dioses Se llamaba Una de esas Estatuillas Se llamaba Alá Entonces de repente Un hombre llamado Mahoma O Mohammed Empieza a proclamar Que ha recibido Una revelación Y que Él es el último De una sucesión De varios Profetas Que se remontan Hasta Elías Hasta Moisés Pasando por Incluso los apóstoles El apóstol Pablo Pasando por Jesús Pero él es el último El máximo Y el final Los árabes Antes de Mahoma Tenían una Triple religión Los árabes Antes de Mahoma Antes del 628 Después de Cristo Ellos adoraban A Dios Al Dios De los judíos Y también al Dios De los cristianos Vaya eran judíos Algunos otros eran cristianos Y otros eran Politeístas Pero entonces Mahoma Viene a unificar Las religiones Y dice No hay más Dios Que Alá Y yo soy su profeta Y Mahoma Dice Que Alá Le da Una Bajo A través De una Sucesiva Sucesivos Eventos De revelación Se le revela El Corán Que es el camino Recto Y es la máxima Revelación Sin embargo Esto está interesante Los musulmanes De todas las épocas Desde que existe el Islam Hasta el día de hoy Ellos consideran La Biblia La única Como palabra de Dios Solo que dicen Tiene errores Por eso era necesario Traer el Corán De tal manera Que ellos dicen Ellos en su fe Ellos creen Que en esa roca En la roca del monte Moria Acuérdense Ellos se saben Los musulmanes Se saben Descendientes de Abraham Ibrahim Ellos creen Que uno de sus profetas Fue Moisés Musa Por eso se llaman Musulmanes Y que otro de sus profetas También fue Isa Jesús Pero que Mahoma Es el máximo Pero que la Biblia Cristiana y judía Está corrompida Ha sido alterada Por las sucesivas Copias Y copias Que ha ido pasando A lo largo de la historia Por eso era necesario Traer el Corán Al Corán La máxima revelación Y entonces ellos dicen En esta roca Bueno lo voy a decir De otra manera Esa roca Y ese templo musulmán La mezquita musulmán Está ahí por dos motivos Para los musulmanes De todo el mundo Y de todas las épocas Ese es lugar sagrado Por dos motivos Primero Ellos creen Que Abraham Iba a sacrificar Ibrahim Iba a sacrificar En esa roca A su hijo Ismail Eso es lo que ellos creen Es el enfoque Del islam También ellos creen Que en cierto momento De la vida De Mahoma O Mohammed Alá llama A Mahoma Desde la Meca Y manda un caballo Llamado al Burak Y Mahoma Monta este caballo Con alas Y vuela En una noche Desde la Meca Hasta Jerusalén Y pisa tierra En el monte Moria Aterriza en el monte Moria Esperando órdenes De Alá Y desde ahí Alá lo llama Y Mahoma Asciende al cielo Montado en al Burak Y allá en los cielos Conversa con los grandes Profetas de la antigüedad Ya les dije Quienes son Y luego regresa En la misma noche Aterriza en la roca Del monte Moria Y regresa volando A la Meca Todo en una noche Y eso Selló como lugar sagrado Para los musulmanes Esa roca Por eso empezaron A construir Y construyeron Ya para el 691 Estaba terminada Esta edificación La mezquita De Omar O la cúpula dorada Como lugar sagrado Para ellos Voy a hacer un paréntesis O me voy a regresar Y viene una buena pregunta Que a veces me hacen Y yo sé que usted la tiene Pero no me la ha hecho Si esta es la ciudad De Jerusalén En los días de Jesús Y les dije Que casi toda la ciudad A excepción De la gran plataforma Está de 10 a 15 metros Bajo tierra La buena pregunta Que hay que hacer es ¿Cómo sabemos Que así era? ¿Cómo sabemos Que así era? Sabemos que así era Se sabe que así era Bueno para empezar Esta maqueta Para construirla Me basé En otra maqueta Que está en Jerusalén Para los que han ido A Jerusalén Mantén la oportunidad Por cierto Si no has ido A Jerusalén Si no vas a Jerusalén No te preocupes Jerusalén viene a ti Pero para los que han ido A Jerusalén Se han dado cuenta Que allá en Jerusalén Hay una maqueta gigantesca Del tamaño De todo este templo De todo este edificio De la ciudad de Jerusalén En los días de Jesús Esta maqueta Que yo les traigo Y está basada En aquella maqueta Solo que esta está Más bonita Porque esta está iluminada Y aquella no Yo me basé En aquella maqueta Que es la reconstrucción Oficial Que el gobierno De Israel Ha elaborado A través de un grupo De artistas De maquetistas Y de arqueólogos A partir de 1967 Porque a partir De 1967 Israel se convierte En nación El 14 de mayo De 1948 Pero cuando Israel Se convierte En nación Ellos Se les escapa En esa guerra Se les escapa Jerusalén Digo sería una explicación Muy larga de edad Pero esto se remonta A más atrás Se les escapa Jerusalén Y en esa primera Delimitación territorial Del Israel De 1948 Jerusalén No está ahí Digo ahí está la ciudad Pero no Queda fuera de sus límites Es hasta El junio De 1967 En una guerra Famosa Llamada La guerra De los Seis días Contra Egipto Y contra Jordania Que Israel El ejército Israelí Captura La ciudad Que hasta Entonces Y desde más o menos El año 70 Después de Cristo Fíjense bien en esto Del año 70 Después de Cristo Hasta 1967 Jerusalén Estuvo Fuera Del poder O del dominio Del gobierno Israelí Jerusalén Y la nación De Israel Pero bueno Jerusalén Vaya Es destruida En el año 70 Después de Cristo Próxima semana Primero de Dios Estaremos hablando De eso Estaré compartiéndole Sobre eso Pero se vuelve A convertir En el 14 De el 48 Y en el 67 Capturan la ciudad A los jordanos Y capturan Un gran territorio Si me ayudan A poner el mapa De nuevo Por favor El mapa De Israel Esta zona Esta franja Aquí hay una franja De un color Diferente Esto es mostaza Este es el territorio Del gobierno De Israel Pero esta franja Mostaza Y esta que está acá Y esta que está acá Arriba La de los altos Del Golán Es lo que Israel Capturó en esa guerra De los seis días Toda esta zona Esta es la famosa Cisjordania Este pedacito Que está aquí Bien pequeño Es la franja De Gaza ¿Han oído hablar De Gaza En las noticias? Los conflictos ¿Cuál es el problema? Que en 1947 La ONU Dice Vamos a darle Vamos La zona de Palestina Vamos a partirla En dos naciones Una nación judía Y una nación palestina Ahora de dónde viene La palabra palestina Más o menos En el año 120 Después de Cristo Un general romano Para tratar de borrar Todo vestigio De la memoria De la gente De que un día Existió la nación De Israel Renombra a la zona De Israel Como Palestina Los romanos Hablaban latín Y viene de latín Filistim Que significa Filistea La zona De los filisteos De tal manera Que a todo El territorio De Israel Le ponen un nombre Que en realidad No les correspondía Porque bíblicamente E históricamente Si me ayudan Con el mapa Ahí por favor De este lado Cuando uno lee En la biblia Acerca de los filisteos Esto solamente Es el territorio De los filisteos Que corresponde De las ciudades Básicas Que la biblia Menciona Gaza Asdod Ascalón Es el territorio De los filisteos Pero entonces En un intento De borrar De la memoria La existencia De Israel A toda esta zona Se le llamó La filistea Cuando en realidad Solamente esta Es la filistea Estamos ahí Claros en eso Verde hermanos Se borró Se quiso borrar Pero Israel Se convierte En nación Y captura Estos territorios Voy a hacer aquí Una pausa Y cambiar Así es esto Hermanos Disculpenme Si los traigo Aquí para ahí En la historia Pero es difícil Tratar un tema Y empezarlo De principio Fin Un solo tema Porque todo Está entrelazado Tan entrelazada La historia Que es imposible Evitar otro tema Pero para irnos Ahorita Un poquito Entendiendo aquí En la geografía De la ciudad Y sabiendo Que me quedan 10 minutos Con 33 segundos Vamos a conocer La ciudad Aquí rápidamente Para que ustedes Al final Cuando se acerquen Tengan una imagen Más clara Para empezar Vamos a ver Un poquito La Vamos a ubicarnos En los puntos cardinales Tenemos el norte Hacia su lado derecho El sur queda Hacia este lado El este Queda hacia allá El oeste Queda hacia este lado De tal manera Que hacia acá Estaría el mar Mediterráneo O está el mar Mediterráneo Y ahí donde Está mi hermano Martín Y están aquí Los jóvenes Ahí está El monte De los olivos Cuando usted Todos ustedes Que están ahí Sentados en esa zona Están teniendo Una vista De jerusalén Desde el monte De los olivos Y no sé si Con aquella cámara Pudieran poner La imagen Que hace rato Estaban Antes de que Empezara el servicio Y esa sería La imagen Que tuvo Jesús La vista Que tuvo Jesús Cuando va a entrar A jerusalén Y llora por jerusalén Cuando Jesús Dice jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son Enviados Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Más ahora Tu casa es dejada De cierta No me verás De nuevo jerusalén Hasta que digas Bendito el que viene En el nombre Del señor Jesús está Profetizando Que un día Él va a regresar Otra vez A jerusalén Va a regresar A jerusalén Y para los que están En aquel lado Y al final Cuando se acerquen Ustedes van a ver De este lado Una puerta Aquí le estoy señalando Esta es la puerta De la entrada triunfal A jerusalén Todo esto Aquí hay un valle Que es el valle Del cedrón Acá está el monte De los olivos Y entonces En esta zona Se agolpa la gente Y empiezan a Se ponen a los lados Del camino Y empiezan a A clamar A Jesús Osana Al hijo De David Bendito el que viene En el nombre Del Señor Y la palabra Osana Es una palabra Compuesta Hebrea Y la gente Gritaba Dios Sálvanos hoy A través del Hijo de David Eso era lo que La gente estaba Gritando Y es bien interesante Considerar eso Porque era la Semana De la Pascua Era el inicio De la semana De la Pascua Lo que En cierta tradición Por ejemplo En el catolicismo Le llaman El domingo De Ramos Se acuerda Usted Inicia un domingo Y la gente Lleva sus palmas En recordatorio De cuando la gente También ponía Cortaba las ramas De los árboles Ponían sus mantos Y Jesús Monta un asno Con toda la intención De cumplir la profecía Que está en la palabra En sofonías Me parece Alégrate Hija de Sion Aquí viene tu rey Manso humilde Montado en un asno Jesús va entrando A Jerusalén Como rey Pero como rey Siervo Como rey Siervo Y la gente Entendió el mensaje Y dijeron Después de que ellos Sabían que Jesús Había resucitado Que había alimentado 40 mil 50 mil personas Yo sé que la biblia Dice que eran 4 mil y 5 mil Pero acuérdense Que dice que sin contar Mujeres ni niños Y en aquellos días No había eso De la familia Pequeña vive mejor Entonces la gente Estaba asombrada Con el poder Que Jesús había desplegado Y era la semana De la pascua Era la semana Más patriótica De Israel La gente celebraba Su nacimiento Como nación Era algo así Como el 15 o 16 De septiembre En México La gente estaba Con el patriotismo A flor de piel Quizá traían ahí Sus matracas Sus banderitas Su camiseta De Israel Y estaban esperando El grito Pero estaban esperando El grito De un libertador De un libertador Es la semana De la pascua Jerusalén Por cierto De norte a sur Por esta parte Por este corte Longitudinal Mide La ciudad De los días De Jesús Medía aproximadamente Un kilómetro Con 200 metros Poco menos De una milla Dicen los historiadores Que en una semana Típica de pascua Porque venían gente De todo el imperio A adorar Y a celebrar la pascua Que era la festividad Y es la festividad Hasta el día Más importante Del calendario judío Podía haber en Jerusalén Hasta un millón De personas Imagínense Un millón de personas Apretadas En un espacio De menos de una milla Y de lo ancho La mitad de una milla 800 metros Jerusalén Agréguenle Que eran una nación Dominada por los romanos Los odiados romanos La presencia romana Estaba por todos lados Ellos tenían El patriotismo A flor de piel Y a eso le agregamos Al coctel explosivo El último elemento El más explosivo El nazareno El profeta Se va acercando A Jerusalén Así es que la gente Corre a Jerusalén Y dan la noticia Y la Biblia dice Que toda la ciudad Se conmovió ¿Quién es este que viene? Y empiezan a gritar Y salen a gritar Bendito el que viene En el nombre del Señor Dios Sálvanos hoy A través del hijo de David Ahora Viene la pregunta ¿De qué tipo de salvación Estaban hablando Los judíos? Estaban diciendo Ven y redímenos Cambia nuestro corazón Haznos nuevas criaturas Perdona nuestros pecados No Estaban hablando De una liberación política Y sabe usted Que Jesús Si va a establecer Un gobierno político Aquí en la tierra Si lo va a establecer En el milenio Si lo va a establecer Pero primero Él viene A establecer Su gobierno espiritual En los corazones De todos aquellos Que le reciben Por eso Cuando Jesús Entra a Jerusalén Y empieza Una confrontación En el templo En esta plataforma Por ejemplo Esta parte Que estoy aquí señalando Aquí se da El evento De la mujer Que da las dos blancas Que da En este En este patio Que está enfrente Del templo Yo al final Los puedo señalar Ahí se da Esa confrontación Y Jesús dice Esa mujer Dio más Que todos También aquí En este patio Aquí alrededor Dentro del atrio De los judíos Se da El evento De la moneda A quien hay que Darle tributo Y la gente Está esperando Que Jesús Les diga Vamos En contra De Roma Y Jesús No solamente No hace eso Jesús Hace todo Lo contrario Jesús les dice Sigan sujetos Al emperador Romano Por eso Es que la misma Gente Que un domingo Estaban gritando Que bueno Que vienes Jesús Bendito El que viene En el nombre Del Señor Esa misma Gente Seis días Después Está gritando Acá en el Pretorio Crucifícale Crucifícale Bueno En esta parte Que tenemos Aquí Este es Una Este es Un 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 camino Elevado Que el rey Herodes Manda construir Y que viene Desde la ciudad Alta Justo desde El mismo Palacio De Herodes A ver Voy a esperar A que se abra La imagen Aquí está El camino Elevado Este camino Elevado Viene desde El palacio De Herodes Todo este conjunto Es el palacio De Herodes A ver Ahí lo tenemos Aquí mi hermano Un poquito más Para acá Ahí está Este es el palacio De Herodes Y este camino Elevado Se había construido Para que los gobernantes Pero sobre todo Los sacerdotes Pudieran pasar Hasta el templo Sin necesidad De pasar Entre las calles Con el peligro De contaminarse Ceremonialmente Los sacerdotes Había ciertas cosas Que ellos no debían Hacer Ni tocar Porque quedaban Contaminados Ceremonialmente Entonces si un sacerdote Le toca en turno Porque la clase sacerdotal Vivía en esta zona En esta zona Que es la ciudad alta Vivían los gobernantes Y la clase sacerdotal Por cierto Este es el palacio De Caifás Este es uno De los lugares A donde Jesús Es presentado En la noche De su arresto Este es el palacio De los asmoneos Los asmoneos Era una familia Sacerdotal De más o menos El año 180 Antes de Cristo Los asmoneos Son los que se convierten Después en los macabeos Quizá usted ha leído La historia de los macabeos Está en los dos libros De edición De las Biblias De edición católica Primero y segundo De macabeos Los macabeos Se enfrentan A un rey sirio griego Que viene a Jerusalén Y profana el templo Sacrifica a cerdos Sacrifica a una cerda Hacen un caldo Con el cerdo Y este rey Manda Esparcir todo ese caldo Por todo el mobiliario Del templo Profanando el templo Y entonces La familia sacerdotal Que tenían este palacio Que ubicado en Jerusalén Se levanta en armas El sumo sacerdote Simón Y le siguen sus cinco hijos Judas, Matatías, Asmoneo Y empiezan una guerra De guerrillas Para expulsar Ese rey sirio griego Y eran tan buenos Tan feroces en la pelea Que la gente les dice Ustedes pelean Y cuando golpean Golpean como macab Como martillo Y se les queda El nombre de Los macabeos Aquí este edificio Que estoy señalando Este era un gimnasio Y este era uno De los motivos Constantes de molestia De los judíos Este edificio Lo había permitido Que se construyera El rey Herodes El gimnasio El rey Herodes Era un judío Profesante exterior Pero era un pagano De corazón Él era un gentil De corazón Y era un gran admirador De la cultura griega Y él permite Que se construya Ese gimnasio griego Y eso causaba Una gran molestia A los judíos Porque la palabra Gimnasio Viene del griego Gimnos Que significa desnudo Y los hombres Solamente entraban Hombres a los gimnasios Practicaban sus ejercicios Desnudos Y eso era una molestia Para la nación judía En este lado Tenemos aquí Afuera de Jerusalén Afuera de las murallas Puedes mover la cámara Hacia aquel lado Mi hermano Aquella esquina Por favor Este es el estanque De Betesda Y enfrente Hay un pequeño edificio En el estanque De Betesda Dice la palabra En el evangelio Evangelio de Juan Se da uno De los milagros De Jesús Jesús va Y sana A un paralítico Tenía 38 años Paralítico Había un estanque Con 5 pórticos Y bajaba un ángel De vez en cuando Y movía el agua Y la primera persona Que entrara al agua Con una enfermedad Quedaba sano Algo que la Biblia No dice Es que ese edificio Pequeño Que yo señalé Ahorita Era un Gimnasio Era un templo Bueno Ya se le acabo Aquí la batería Aquí está Este era un templo Pagano También Auspiciado Patrocinado Por el rey Herodes Era el templo Pagano En honor Del dios griego De la medicina El dios Ascleipos Y era un personaje Una estatua Había un hombre Y una estatua Con un bastón En la mano Y todos hemos visto Esa imagen Se llama caduceo Es un bastón Que tiene alitas Y unas serpientes Enredadas Lo vemos Atrás de las ambulancias Y la gente Iba a pedirle A este dios Que lo sanara Pero entonces Jesús va Justamente Al estanque Que está enfrente Y el va Y sana A un paralítico De tal manera Que él está Mandando un mensaje Claro De que él Es el único Y dios Es el único Que puede Verdaderamente Sanar Frente al estanque De betesda Termino con este dato Sobre todo Para los jóvenes Que están aquí Escucharás En la escuela Yo lo escuché Muchas veces En la universidad Desde la preparatoria Sobre todo Si estudias Ciertas carreras Del área humanística Que la biblia Que es un mito Que son fábulas Que los eventos Que se narran Ahí son inventados No, no, no No voy a entrar En detalle Pero más del 80% De los lugares Eventos Personas Monedas Que menciona La biblia La arqueología Y la historia Dan fe De su veracidad De su existencia El estanque De betesda Que la biblia Menciona En el evangelio De juan Capítulo 5 Allá en jerusalema Actualmente Y desde hace Más de 150 años Está expuesto Se ha desenterrado En el mismo lugar Que la biblia Menciona Justo al norte De la puerta De las ovejas Es una puerta Que está Aquela No alcanzo A señalarla Pero está Más o menos En esta área La puerta De las ovejas Y no solamente Se ha desenterrado Y se tiene fe Se tiene certeza A través de Métodos De datación Arqueológico Que es de los días De Jesús Ese estanque Y en una de las Paredes De ese estanque Te estoy hablando De lo que es actual De lo que está Ahí actualmente Hay una pintura Pintada con la técnica De al fresco Que es cuando Se pone el emplaste Y cuando el emplaste Está fresco Se pinta Para que el pigmento Quede penetrado En el emplaste En el estuco Queda fija Ahí la imagen Pues hay una pintura Que representa A un ángel Que está bajando Y moviendo el agua En ese estanque Justo como dice La Biblia Como está la narración Y te podría hablar De muchos otros lugares Que la Biblia menciona Como el túnel Del rey Ezequías En segundo de reyes Está la narración Y existe Ahí está Se sabe que existe Y gran parte De lo que la Biblia Menciona La historia La arqueología Lo ha demostrado Vamos a terminar Hasta aquí mis hermanos Pues gracias Por su paciencia Y su atención Continuamos la próxima Semana Primero Dios Y bueno pues al final Aquí está disponible La maqueta Mario ¿Nos puedes contar Un poquito De la maqueta Cuanto tiempo Invertiste En el De que están Hechas Las casitas Si Todo está hecho En yeso Es yeso Tallado a mano No se hizo nada Con moldes O sea El yeso Tú sabes Lo puedes vaciar Le mezclas agua Le echas un recipiente Se hace Se endurece Lo saco de un recipiente Y lo empiezo a Tallar con Diferentes herramientas Navajas Desarmadores pequeños Y bueno van a ver Se acercan Y van a ver Los bloques De los muros Todo está tallado a mano Con un Una navaja En fin Todo lo que son tejas Los techos rojos Está hecho también Igual a mano Con calor Con un cautín Se quemó la madera Y vas a ver ahí Las tejas Las personas no aparecen Porque la escala No lo permite Pero bueno Pues es una bendición Poder haberlo hecho ¿Podemos pagar las luces Para Sí Habría que apagar Todas las luces Todas 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 Para poder verla Para apreciar la iluminación Sí Aquellas luces de atrás Es que en verdad Se necesita estar En total oscuridad Para que se aprecie Los últimos Todos los edificios Se fueron construyendo A lo largo de Casi siete años Y los tenía guardados En cajas Todos los edificios Y los últimos seis meses Empecé a montar Todos los edificios Sobre los Playwood Sobre las hojas Lo tenía Lo tenía ahí en la sala Así es que Pobrecita mi esposa Y mis hijos Tenía invadida la sala Y no podíamos comer A gusto De repente Mi esposa decía Hoy voy a comer En el muro de los lamentos Me decía Ponía el plato arriba Y yo decía Bueno yo voy a comer Acá en el palacio Tal vez al final ¿Verdad? No Si se puede Creo que se Tiene que desenchufar Algo Ahorita viene El experto Pablo Oh la maqueta No está Encendida ¿Se pueden apagar Las luces? Allá atrás Si pudieran apagar Las luces también En verdad No Disculpen No quiero exagerar Pero tiene que estar En oscuridad total Para sacar al 100 La imagen De la ciudad ¿Verdad? Pero Creo que aquí Ya tenemos una idea Un momento ahí Con los flash De los teléfonos Un momentito No más Bueno creo que Ahí ya tenemos Una idea ¿Verdad? Mis hermanos Mario es un trabajo El miércoles El miércoles de la semana Que entra El miércoles de la semana que entra Y ya está